Capítulo 1, el doctor y la novia Vale, capítulo 1, tutorial, ¿no? Más o menos A ver si me dan más personajes Supongo que los iremos Conociendo Conforme pase la historia, ¿no? Cada uno hará sus cosas, ¿no? Uno pistola, otro cuchillo, otro... Cada uno tendrá lo suyo Ya lo siento, ¿eh? Por lo de los obreros, pero... Es lo que hay, amigos Es lo que hay, son tiempos difíciles A ver Llévenlo, papu Menudo, barrollero de aquí, ¿no? Menudo lo curón ¿Qué lleva a otros ahora? A ese seguro que no Seguro que es este Sí, seguro Seguro No, no lo han pillado Lo han pillado ¡Llógicamente, chicos! ¡Que vas a vivir! ¡Ah! ¡Un otro cuchillo para Big Ant! ¡Ey, llevara algo para mí! ¿Llevaré a Cooper aún? ¿O llevaré a otra persona? Hostia, es larga, ¿eh? Montañas rocosas, paso de Beers, Colorado ¿Llevaré a Cooper o a otro? Uy, te va a matar, ¿eh? Parece que te voy a... O mi papá o yo te vamos a matar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Toma ¿Qué te lo he dicho yo? Muy buena, rockero ¿Es mi papá? ¿Es mi papá? Creo que sí, ¿eh? Creo que es mi papá, ¿eh? ¿Soy yo? ¿De mayor? Parece que hemos hecho un desplazado Me lo mejor voy a encontrar Lo llevo yo ahora Chicos, ¿de qué quieres estar quieto? ¿Soy yo o es mi papá? A ver ¿Es mi papá, no? ¿Esto qué es? Zona de alarma Muestra zonas de alarma Indica qué guardias se aparecerán Si suena la alarma Creo que es mi papá Creo que es mi papá, ¿no? ¿Soy yo? He crecido Y no lo puedo coger Sí, ¿no? Lo voy a llevar para... ¿Entonces qué? ¿Hemos crecido? ¿O es mi papá? No, no, no Soy yo, ¿no? Estoy torrallado Guarda Soy yo de mejor, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Cuchillo noqueo Puedes abatir a los enemigos a corta distancia usando tu cuchillo O bien noquearlos Pulsar para seleccionar el cuchillo Luego botón izquierdo del ratón para atacar Para un noqueo Cambia la habilidad en la barra de habilidades O bien pulsa ahí ¿Pero la hipa qué? Ah, puño No entiendo No No, no entiendo Matar No creo ni que noquea No pienso de personal No, papá Tenía voz de borracho Y ¡Venga! ¡Vamos! Aquí va A ver, tú Joder, puto sobrero de mierda Me voy a tirar un cuchillazo, ¿eh? Arrojar cuchillo Cooper puede arrojar su cuchillo para abatir enemigos desde lejos Luego tiene que recuperarlo Pulsa S para seleccionar el cuchillo arrojadizo Y luego pulsa el botón Izquierdo del ratón para lanzarlo Eh, vale Luego tengo que recuperarlo, dice Uno menos Vale, ¿y tú? Tú no estás mirando a ningún lado, pues te voy a reventar la cabeza Por aquí no me... Hostia, que hay dos Este, este mirará a ese No, ¿verdad? Vamos a por él, ¿no? De esperados tres, gente Quiero cambiar Hostia, no puedo ¿Qué es lo que se ha quedado mirando eso? Ok Bueno, noquearlo Ah, y tengo una moneda Pues sí que soy yo de mayor Sí que soy yo de mayor, gente Toma, filipo Vale Atadito Tranquilo Tranquilo, hombre Tranquilo Está muy guapo, eh Aquí te quedas, Roy Pues el juego es de esperados tres Un juego tipo comandos, ¿vale? Porque habéis jugado a algunos... Vale Caminar cerca para coger el cuchillo Bien Vale Eh, subimos, ¿no? Vamos a guardar Por si acaso Vale ¿Y esto por qué está tan rojo? Guardado rápido ¿Por qué está esto tan rojo? What is the problem, boy? ¿A quién está disparando ese, tío? Esto será muy una bíbl, ¿no? All right Civil Amistoso Vale ¿Vale? Jesus Me ha asustado ¿Puedes ayudarnos? ¿Esto qué es? Revólveres Cooper puede usar Sus revólveres Para abatir guardias Las pistolas hacen ruido Y alertarán a los guardias Que las oigan Pulsa F Para seleccionar una de las pistolas Y luego dispara con ella Holy shit Tengo dos Modelo del 63 Dispara un enemigo Con el Remington Modelo 63 Se puede emparejar Con el Colt 1851 Navi Alcance 17 Radio Rue 18 Tiempo de reutilización 12 segundos Viejo del 51 Dispara un enemigo Con el Colt 1851 Navi Se puede emparejar Con el modelo del 63 No entiendo Lo de emparejar Muy buenas Gerai Muy buenas 8 balas Este tiene más alcance Tiene el mismo alcance Igual de ruido Igual de todo Voy a coger este Dispara loco Dispara 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 Un Gilipo Ya la viene este Que la ha oído Vale 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 Estáis de puta madre Vale Mándale Gracias Los cojo Y los escondo No Si acaso Uno para el pozo Vamos a ir La próxima vez Mejor rezar el pack Antes de que se sienta Más ¿Y las balas? ¿Cómo recargo balas? No sé que no lo sé ¿Qué dice? ¿Carno en el sitio? Buenos días Guapo tú Vale ¿Y ahora qué? Por ahí arriba No sé por qué está todo esto rojo Guardado rápido Acabo de guardar No me marees A ver Por aquí no hay nadas Vale Por aquí Aquí no deberían de verme No te muevas No hacemos nada Que nos podemos Tengo que salvar a este pavo Seguramente Lo tendríamos que coger Al pavo ese también Doble disparo Cooper puede disparar Con ambas pistolas a la vez Pulsa mayúsculas Para entrar en el modo de duelo Ahora puedes elegir Dos objetivos Vale Vale Empezamos Mod disparo Con esta Y con esta Y ejecutamos Hola bro Si me debes una Este es el franco Parece una pistola Parece un pistolón Francotirador Estamos en paz Dice Anda va 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 Tom Cooper Si te salva la puta vida Ahora Doctor McCoy Doctor McCoy Doctor McCoy Te curará ¿No? De la forma que lo veo Hay solo una manera Y también tengo que ir a Flagstone Vaya Vaya que casualidad Vaya que casualidad Es un doctor Este será el 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 Tía Tenemos que pasar por sitios ¿No? Ahora supongo que llevará a los dos Y ese pedruscón Viramita Viramita Vale ¿Por qué veo esto? ¿Por qué lo veo todo en verde y todo? ¿Cómo se quitaba eso? No sé por qué lo veo todo en verde No quiero verlo así Mira ves Ahora llevo a los dos ¿Qué tiene este? Jeringa Arriba un enemigo a corta distancia La bolsa del doctor Coloca la bolsa del doctor El primer enemigo que la vea Irá por ella Si se abre Ciega Total Temporalmente el objetivo Vendas Para curarte tú A un aliado Veis este Y tiene Vale Vamos a guardar Y la pistola esa que tenías Bro ¿Y la pistola esa que tenías Amigo? A ver ven aquí La bolsa del doctor McCoy puede arrojar Su bolsa Para atraer a los guardias Luego tiene que recuperarla Una trampa de gas ciega A los enemigos que abren la bolsa Lo que provoca Que luego Lo investiguen O sea Se ciega un poco Pero luego lo investigan O sea Que se quedan como No sé O sea Como se queden así Un poco tontos ¿No? O sea Vamos a ir con el doctor ¿Vale? Vamos a probarlo A ver este Uy Voy a poner el arbolito este Vale Yo supongo Vale A ver Ven aquí Bro Agáchate Si yo utilizo A este Y tiro aquí la bolsa Aquí él no me verá Ahí la ha visto Ven aquí bro Ahí se agacha a verla Vale Me voy a matar Y ahora con este Cojo la bolsa Vale Ahora este Supongo que lo mismo ¿No? Tirarle la La bolsa Aquí por ejemplo Que la ve Y con el otro Darle un buen Vestión No hay problema Vamos Hacerlo rápido Vale Eso es fácil Toma un segundo Vale Mejor sigilosos Uy No quería hacer eso Y Up Ok No sé No sé si esto está Me acuerdo Exactamente Vale Hay alguien más por ahí No sé A ver ¿Esto qué es? Como el comando Igual, igual, igual McCoy puede usar Su Colt Esto es lo que yo quería Para abatir enemigos Francotirador Desde lejos Si necesita estabilidad Para una Si necesita estabilidad Para un objetivo de misión Llevará encima Una última bala dorada Vale Vale Hay un mirador En el clifo Voy a los de aquí Fully boy Eso quiero ver Poncho A ver este Ve hasta ahí No hay nadie más ¿Verdad? Vale Pues vamos a darle Un buen pistoletazo Cinco balas tiene Hostia, viene otro ¿No? No Vale ¿Cómo puedo quitar? ¡Aaah! Con la V Vale Yo es que no quería ver esto Así tan colorido ¿Y ahora puedo subir? Hostia Ah, vale Este no puede subir Pero Cooper sí Vale, vale, vale ¿Y esto qué es? Ah, lo de la Colt Vale, vale, vale Perfect Perfectos Perfectos Ahora le tiro la escalera al doctor Vamos a tirar la escalera Vamos a coger este Oh, vamos a coger este Mira, 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 mira Casi me pillan, bro Ok, entonces Casi me pillan Casi me pillan Vale, el otro que suba Casi me pillan Vale, por aquí no me ve si voy en... Lo que pasa es que he cogido al otro Y me ha pegado esto, una pillada del 15 No te vayas Vale, vente aquí tú Este es bueno A ver si se quedan quietos en algún sitio Y vamos haciendo, ¿vale? Vamos mirando qué hacemos Vamos a guardar A esta palabra hay que hacerle El temario A ver si lo veo ahora cuando vuelva y lo mato Vamos a coger El cuchillo y voy directo Vale, vale, perfecto Ahí viene Se la come Se la come la maleta ¡Holy folly! ¡Una maleta! Ven aquí, ven Te voy a dar pa'l pelete Alarma Alarma Mierda, cagadón Cagadón, eh Cargar, ¿no? Hostia, que cagada Hostia, que cagadotes Hostia, que cagadotes ¿Y si le tiro? Ahí ¿Y este cómo me ha visto antes? Porque lo ha escuchado o algo Dame el cuchillo Creo que la puedo coger Y no me ve, ¿no? Vale 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 Voy a entrar aquí Vale, ahora tenemos a dos Vamos a Enviar al médico aquí Este me verá Sí, este me ve de bellote Pero puedo pasar Cuando no me vea A ver Ahora Podemos tirar Esto aquí Que lo vea Y con Cooper lo mato Con el cuchillo arrojadizo Ah, que no lo vea ahí Me cago en la puta Cagadotes Tengo que volver otra vez Vale, cógelo A ver, hay que tirárselo aquí Vale, hay que tirarlo Aquí Vale, Cooper Ahí, 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 ahí Vale, llega hasta más o menos por aquí Vale Lo matamos Rasca, rasca Vale, tenemos otro Dame el cuchillo Dame el pavete Lo metemos aquí dentro ¿Me han visto? Ah Vale, tú coges el maletín No objeciones aquí ¿Por qué no lo coge? Cógelo Vale Y este pavo Si yo tiro el maletín aquí Se carga Vale Vamos a tirarlo ahí Me meto aquí Me vengo con este Y le tiro el cuchillo Espero que no lo vea, tíos Vale Cogemos el pavete Los obreros de mierda Vale, vente aquí doctor Coge esto Vale Ahora, este pavo Vale, no nos ve aquí, eh Vamos a leer esto Tranquilamente Ponchos Los guardias ataviados con ponchos No se dejan engañar fácilmente No abandonan su puesto Y las distracciones les duran mucho menos Putada Y este es un poncho Vale Claro, le pego un tiro a los dos Eh Me podría venir Por aquí Quedarme aquí Escondido Cooper Que se venga aquí también Vale Y pegar doble tiro, ¿no? De aquí salen los hijos de puta, ¿no? Cuatro Saldrían de aquí Si pego dos tiros saldrán estos de aquí Vamos a guardar para verlo A ver Eh, mayúscula F Tiro Y G Tiro A ver qué pasa Y salen, ¿no? No salen ¿No han salido? Vale Vale Vamos a esconder las pruebas del delito Malo que me estoy quedando sin balas con Cooper, eh A ver si consigo algún sitio donde recargarlas Pero ahora está muy grave Aquí Vale, tú vente para aquí Justo lo que he tenido en la noche Claro Vale A ver, ¿esto qué es? Modo duelo avanzado El modo duelo pausa el juego y te permite planificar una acción por personaje Pulsa Enter para ejecutar al instante todas las acciones planificadas Pulsa Mayus si quieres ejecutar las acciones planificadas luego Oh Nota Vale, esto es lo de dificultad esperado Vale Eh Pues tenemos que matar cada uno a uno, ¿no? Supuestamente Supuestamente Sigue Uno mate a uno y el otro al otro Vale Vamos a ver Piki Piki No La A Le vas a dar a este Y el uno Le va a dar O sea, me queda un Esto es un punto de vida, ¿no? Lo que me falta, ¿no? Parece Y este Y este Y este Y este Y este Y este Le va a dar con el cuchillo Y le vamos A ver qué sucede, amigos Bien See you later See you later Bueno, este lo tendré que cogerlo, pero bueno Vamos a cogerlos a todos El otro puede cargar a todo esto, ¿eh? Por el que trabaja Ah, pero este no carga tan bien como el otro, ¿eh? Vale 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 Vamos a ver Tú El poncho Cuidado A ver, seleccionan varios personajes Puedes seleccionar varios personajes manteniendo pulsado el botón de roto Y gastando Vale Vale, puedo hacer esto No, no, no Así, ¿no? Sí Y ahora se mueven los dos Vale Bien Vale La movida aquí que tenemos a este A este Buah, va a estar jodido, ¿eh? O sea, ¿cómo lo hacemos? Porque este es poncho Y si le tiro un Un Una de estas Una mochila no va a hacer ni puto caso Va a estar jodido, ¿eh? Está Muy jodido, ¿eh? Y si venís aquí Y luego aquí tenemos un pavo Pero esto no creo que vengan Yo, por ejemplo Puedo pegarle un tiro A este, ¿no? Pero este lo vería A este le podríamos pegar un tiro A este le pegamos un tiro A este le tiramos el cuchillo Vale Vamos a continuar Y cuando se vaya Le reviento el culo A los dos ¿Y ahora qué? Muertos Ya les enviaré una factura Vale Vale, vale Escabechina pura, ¿eh? Uy, no Escabechina pura, boys Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale Vamos a ir Los puedo dejar aquí, ¿no? Tiraos en el puto suelo Y les jodan ¿Y este pavo? No nos ve, ¿no? Claro Le tiro el cuchillo No puedo ¿Qué está sucediendo? Guarda A ver, ven aquí, ¿eh? ¿Cómo pasamos por aquí, tú? Ah, por aquí arriba, ¿no? Vale, vale, coño Vale Ok, vente tú también Vale A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Vale, del tren pueden salir, ¿eh? Marcador de cono visual El marcador de cono visual muestra si un lugar está vigilado por guardias Mantén pulsado el botón derecho al ratón Para colocarlo en un sitio O sobre un guardia O sea, el marcador de siempre, ¿no? Hostia, que mucha peña, ¿eh? Hay que matar a este Hay que matar a ese Vamos a saltar aquí Vale Vale, lo voy a matar Me va a esperar, ¿eh? A ver, tú ven aquí Con sigilus Vale Y ahora cogemos a este Y cuando esta pava se vaya Le reviento la cabeza Pasará algo cuando venga ahí Y no lo vea Cógelo Mételo aquí dentro Vale Voy a intentar matar al pavo este Cuando vuelva, ¿vale? Con el cuchillo ¿Hara algo? Como que cuando no lo vea Se le paga Mierda 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 Matan, me matan, me matan F8 Fuck that shit, boy Fuck that shit, boy Fuck that shit, boy Cagadote, ¿eh? ¿Me ha visto? ¿Quién me ha visto, tío? Me he visto a alguien De por ahí arriba, ¿eh? Es ahora o nunca Ves, sabía que tenías un corazón En algún lugar Anatomicamente, tal vez ¿Qué coja? ¿Qué coja? Aún necesitamos el dinamite Para cerrar el túnel Eso es fácil Vamos, vamos a hacer nuestro camino Ok Vamos a hacerlo rápido Vale, píjalo Ok Sí, me ha visto Ese fijo Me ha visto el que sube y baja Seguramente Este A ver O este No Mierda, corre, corre, corre Corre Vale 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 ¿Guardamos? Vamos a ver Esto Wow Me tendré que cargar a este de aquí Seguramente Ok, ¿eh? Vale Cuando no miren Lo que no sé si matarlo Con el cuchillo arrojadizo No tengo balas No tengo balas De pipa A ver Si quiero que suba a este Que vuelva a bajar Para estar más tranquilo Venga Vaya Vaya Carga la cajita Esto de aquí no me verán ¿Verdad? No Vamos a poder Vale, cogemos No, mantén las manos Vamos a cuidar de los bandidos Gracias Muchas gracias Y dos Y dos Y dos Vale Esto es cuando se meten aquí Parece que desaparecen también Como que los hemos salvado ¿Vale? Ahora hay que matar al parguelote Es este Yo cogería Vendría aquí Y le tiraría el 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 Esto Yo Creo que te lo vamos a explicar No hace falta ni que lo abras Toma Para adentro Para el pocito Vale, tú Bájate Siguiente el maletín Vale, vente aquí Vale, guardamos Todas estas people Aquí hay gente Que le tenemos que salvar ¿Matamos primero a este parguelón? Voy a intentarlo ¿Desde arriba podré matarlo? ¿Desde aquí? Hostia puta Vale, tienes que cargarte a este Brother Tienes que cargarte a este ¿Vale? Un left Franco menos A cascar pidongas Y ahora tú podrás matarle, ¿no? Lo bueno que no suena mucho El franco O sea, nada Vale, si puedo Holy moly Ya está Destrozado Vale ¿Balas, tíos? ¿Dónde hay balas? A ver, la H No hay ningún Ah, mira Estos son balas de AK Digo Ah, mira Aquí hay balas normales Bueno, balas Sí, de las dos pipas Y esta de Franco Pues Voy a pillarlas Voy a pillarlas No Espero que no me vean Están ahí mirando la puta piedra Y estos no creo que me vean Vale, control Vale, seis balas de cada uno Bien So good Vamos a matar a estos de aquí detrás ¿Puedo pasar por aquí? Uy, viene un pavo Y se va Ok, ¿eh? Voy a intentar subir Alventa tú también Vamos a intentar bajar aquí Sin que me vean estos parguelostes Vámonos Vale Y vamos a matar a este parguelón Lo malo es ese de la caja Vale Vamos allá Vale, lo cojo Ahora vamos a estos tres Vale Yo puedo coger las balas de... No, tengo que venir con el otro, ¿no? Tengo que coger las balas con cada uno Tiene sentido A ver que se pide este parguelá Vale Lo malo va a ser... Bueno, podemos matarlos los dos a la vez Fíjate estas balas Bien Vale Estos dos Se miran uno al otro Y son pistoleros Lo malo es el cabrón este Aunque me lo puedo quitar de encima Me lo puedo quitar de encima Si vengo por aquí Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Si yo me subo aquí arriba Y me cargo a este con el franco Y a este me lo cargo con el cuchillo Ya nos hemos quitado estos dos ¿What? ¿Puedo? ¿Empujar la piedra y cargarme? ¿En serio? Hay que hacerlo, eh Guarda Hay que hacer eso, eh A ver, sube ¿Este me verá? No Vale, sube Vente aquí Vente aquí también Rápidamente Vale Vale Vale, entonces A este Y con este Le pego un tiraco No quería hacer eso No Aquí va Más de tres bandidos a la vez Vale Vale No quería hacerlo así Pero ha salido bien Por aquí podemos subir, ¿no? Podríamos subir por aquí O matar a estos dos Creo que nos vamos a separar, brother De aquí O me puedo matar a estos dos de aquí también, ¿no? El cuchillo lo tengo, sí Voy a traer a este aquí también Vale Vamos a matarlos Tú a uno y yo a otro Tú a este Y yo a este Oh Bien Bien, bien, bien Vale, tú te vas a venir aquí Y tú, no sé si Tú no puedes subir, ¿no? Sí Sí, sí puedes subir Vente tú también Coño A ver Venir los due Vale Vale, ¿y este pavo qué? Ah, mira Se pira Vale ¿Qué va a mear? Subid, subid Interse dentro Vale Cogemos a Cooper ¿Qué coño? ¿Qué cojones es el peor que se ha tirado a mear? ¿Qué cojones es el peor que se ha tirado a mear? ¿Qué cojones es el peor que se ha tirado a mear? ¿Qué cojones es el peor que se ha tirado a mear? A ver, vale Madre mía, tú A ver, estos dos se están mirando entre ellos Ah, este es amistoso Big Ein Vale, pistolero Eh, tú mata a este ¿Este no lo verás? Cuidado Si le tiro el cuchillo Nadie ve nada Vale F8 Joder, tío Quería salvarlo Mierda En serio Bueno, esto lo hacemos rápido Joder, tío Quería hacerlo rápido No quiero que lo maten Quiero intentar que no lo maten Ah, todavía está caliente ¿Es ahora o nunca? Vale Eh, tú A este Y tú A este Cuando yo os diga Ahora Vale Ahora tú Vente aquí Tira la piedra No vamos a hacer el de tres A la vez No sé si contará con el que hicimos antes Vale Y ahora Venimos los dos Espero que no nos vean por aquí nadie Hay que salvar a este hombre Venimos aquí Y vamos a cargarnos a estos Eh, tú a este Y tú a este Go Vale Vamos a guardar ahora Vale Venir aquí F5 Vamos a ver a este Como me ha hecho Que haga encima Ah, eh Yo puedo curar Con la G A este señor Me gusta, me gusta Muy buena esta quimista A ver, vamos a Me puedo caer en la escalera No Sube Pensaba que se iba O sea, venía Vale Vamos a matar a este Mira lo que es Guarrino Se pega mientras mea Vale Lo malo es el pavo Este, tío El Big Ann La tía esta, tío Que mata al pavo este Joder No creo que lo mate Malo que está el par Que lo ve este Del poncho aquí Y este que hace Se va y viene, ¿no? Podríamos haber enviado Lo voy a hacer Vamos a enviar a este Para allá Si, ahora estoy de directos mañaneros Ahora estamos de directos mañaneros De aquí mixto Vale Este es más lento que el otro, ¿no? Parece Vale Vente por aquí Subimos por aquí A ver si me puedo cargar Guarda la partida A este hombre Y luego a este Venga Venga, gira Vamos Vale Uy, pensaba que se movía El del poncho, tú Vamos a poner Vamos a meterle Una inyeccioncita Algo a por culo Ahí no parece que haya nadie Vamos a ir a por este Del poncho Este lo ve este, ¿no? Uy, cuidado Podemos matar A los dos a la vez Me puedo venir por aquí detrás Porque estos se ven Sí Se ven los dos Vale, pues Vamos a hacer una cosa A este lo matamos así Y a este Lo matamos así Vale Bien Coge esto Mételo aquí Vale Tu cuenta por el cuchillito Coge este pavete Lo metes aquí ¿Esto qué es? No sé qué coño será eso Vale Tengo curiosidad ¿Qué es esto, tío? ¿Guarda la partida? ¿Qué es esto? ¿Va a esconderme? Vale Vale Ahora Me quedan estos dos ¿Vale? Entonces Entonces Vamos a hacer Así Y con este Así Salvado Vale, señor Está salvo ¿Qué le parece? De nada, caballero Vamos a meter este aquí Este le cogemos el cuchillo Vale Salva a todos los civiles Esto está guay Porque mira Así lo hacemos guay Estos son varitas Que sí Así lo tengo a tope Y esto lo coño es Despeja el túnel Puedes coger dinamita Del barril Y lanzarla A punta con A Y arroja La dinamita Usando el botón izquierdo Del ratón Se puede matar a gente También, loco Bumba Cuidado Si esperas demasiado Te explotará en la mano Vamos a guardar Por lo que pueda pasar ¿Dónde está? Vale Vemos el tren, loco Ya está, ¿no? Hostia, que vienen Que vienen, loco Vale, van en grupo, ¿no? Son tres solo Tira esto ¿No tengo nada? ¿Por qué con esto no tengo nada? ¿Cómo se va? ¿Quién encuentra algo? No puedo esperar a ese, eh? Ahora, 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 ahora Piki Y piki ¿Lo han matado? Sí, 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 sí Epa, esas parguelones Se quieren más, what the fuck Vale ¿Quieto? Vale, eh ¿Y qué tengo que hacer, tíos? Vale, F A S G a este Y tú, ¿tú por qué no tienes nada? Pero... ¿Por qué? Todos muertos Pero no entiendo Vamos, vamos Ah, es que tienes... Claro, porque tiene uno, por eso no puedo hacer nada, me cago en la puta Vale Sí, gilipo Vale, eh ¿Nos vamos con el tren o qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, aquí, ¿no? Vale Vale, 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 vale Perfecto Easy Bros Ya tenemos un nuevo compañero Ya tenemos un nuevo compañero Ya tenemos un nuevo colega El Dr. McCoy El Dr. McCoy Juntos Y es cuando Y es cuando Se da una locura Mata bandidos usando dinamita Ese no lo hemos hecho Vista de tres bandidos Vale No guardes Vale Hostia, esto ya es otra cosa, eh Otra movida Bien Mira, y esto es como lo hemos hecho Hostia, que guay Como mola Como mola, tú ¿Sabes lo que hemos Hemos tardado media hora En hacer el mapa? Hostia, como mola esto, eh Hostia, mola mucho, eh Y esto que es la gente Que se ha cargado él Y la gente que se ha cargado este, ¿no? Seguramente, ¿no? Hostia, mola mucho esto, eh A ver, puedo hacerlo más Más rápido Hostia, mola mucho esto, ¿no? Y los puntos de guardado Que he hecho, ¿no? Mola un montón Mola un montón Ejecuciones nueve Ejecuciones treinta y siete Vale Lo que hemos usado Tiempo empleado Treinta y ocho minutos Está muy bien Está muy bien esto, eh Continuar Me está gustando, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!